Día 28 de 31 maquillajes de Halloween 2.0 y hoy tenemos a Chucky. Este maquillaje yo lo hice en el Halloween 2022, pero no sé si vaya a quedar tan bien. Por aquí les dejo la foto. Hasta ahí yo siento que ese maquillaje quedó increíble, pero el que vamos a hacer ahora quiero que quede mucho mejor. No estoy segura. Si pase, ya lo averiguaremos. Son las 9 y 10 de la mañana y vamos a ver a qué hora terminamos. Como vieron en la foto, el overall no está roto, pero ahora lo vamos a hacer con el overall roto. Momento de hacer la transición. ¡No se deslizó! Se supone que tenía que deslizarse. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, esto sí quedó mejor que el otro. Nos quedamos con esto. Ya son las 9 y 23. Estoy pensando si hacer el maquillaje de esta forma o esta. Está medio normalita. No sé, estoy en un dilema. Va a ser complicado si lo hago de esta forma porque no tengo la peluca lista, hecha. Voy a experimentar con la peluca que tengo. No sé cómo vaya a quedar. Por eso les digo a la hora. Estoy empezando a las 9 y media. Voy a hacerlo de la peluca y de la calva. A ver cuánto me tardo. Y si no funciona, nos tendremos que quitar todo eso y hacerlo normal. Vean, aquí va a estar la calva y yo voy a ponerme la peluca a esta altura. Voy a sacarme choncitos de acá atrás. La peluca está ondulada, entonces voy a tratar de que la fiarla y acomodarla. Sería que la ponga por aquí. Y esto se va a ver como que... Creo que puede funcionar. No estoy segura. Esto voy a hacerlo fuera de cámaras porque aquí va a estar un poco incómodo. Y vean así es como vamos, solo me falta arreglar este lado. Vean, ya tenemos el pelo y... Alexa, ¿qué hora es? Son las 10 y 51 de la mañana. Una hora haciendo esto. Ahora vamos a empezar con el maquillaje. Aún faltan los cabellitos de acá para que quede más... Más bonito. No le tenía fe, pero hicimos lo que pudimos. Vean, de atrás. ¿Se puede ver? Tengo un límite para aguantar. Ya grabé la primera parte. Ahora vamos a hidratarnos el rostro. Me tengo que tapar aún las cejas. Ahora vamos a hacernos las cejas. Son las 11 y 21. Son las 11 y 40. Y me estoy dando cuenta que esto está muy, pero muy atrás. Creo que este mechón lo voy a jalar y ponerlo en esta posición como que... Para que esté ahí. Porque parece choquical. Yo no tengo... Yo no tengo mucha tolerancia con los locos. Dime si esto es necesario para hacerse, hermano. Dime si esto es necesario para hacerse, hermano. Ahora sí llegó el momento de hacer el body paint. Son las 12 y 11 y apenas voy con esto. Estoy haciendo acá full linitas para que se parezca más al... 2 y 35. Así es como a vos. Ya solo me falta hacer el overall. Son las 14 y 33 y ya terminé con el maquillaje. Ya le di un poquito de detalles acá con gloss. El body paint quedó... Que se mueren. No puedes hablar en serio. Es como un ataque al corazón. Quedó bien la transición. Ya terminé de grabar todo. Ahora vamos a desmaquillarnos. Son las 5 y 11. Me tardé mucho porque ya saben, grabo muchos TikToks. Vamos a desmaquillarnos. 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 Gracias.